Manel Fuentes confirma la séptima edición de Tu Cara Me Suena, en septiembre volveremos. El presentador confirmó la noticia el pasado sábado, 17 de febrero en el programa de radio A Vivir. El próximo viernes, 2 de marzo, la sexta edición de Tu Cara Me Suena podrá su punto y final proclamando ganador a uno de los nueve concursantes que participan cada semana en el espacio de Antena 3. Tras el éxito cosechado en esta edición, Antena 3 y GestMusic ya trabajan en una séptima temporada del formato, tal y como ha anunciado Manel Fuentes en el programa A Vivir de la cadena SER. Esta decisión llega después de que la cadena anunciara que la segunda edición de Tu Cara Me Suena todavía iba a tener que esperar a la próxima temporada para darle un respiro al formato. De este modo, Manel Fuentes volverá a presentar la séptima temporada de Tu Cara Me Suena, que llegará a la pequeña pantalla a mediados de septiembre de 2018. La séptima edición de Tu Cara Me Suena, que era un secreto a voces, llegará tras haber cosechado unos buenos datos en la sexta temporada. La última entrega del programa logró ser la apuesta líder de su franja con un buen 16,2% de SER y 2,2 millones de espectadores. Con una media de 16,9%, no es de extrañar que GestMusic y Antena 3 hayan apostado por una nueva edición de famosos. Miquel Fernández, primer finalista de Tu Cara Me Suena 6. El pasado viernes, 17 de febrero, la sexta edición de Tu Cara Me Suena vivió su primera semifinal en la que Miquel Fernández se coronó como primer finalista. Metido en la piel de R. Kelly y cantando la mítica canción Ivalivi Can Fly, el actor consiguió poner en pie al auditorio y emocionar al público y al jurado. El viernes 23 se celebra la segunda semifinal en la que acudirán como invitadas Anna Simon y Cristina Pedroche, que se meterán en la piel de Ana Guerra y Aitana Ocaña para interpretar lo malo. La segunda semifinal en la piel de Ana Guerra y Aitana Ocaña para interpretar lo malo. Miquel Fernández, primer finalista de Tu Cara Me Suena 6. La segunda semifinal en la piel de Ana Guerra y Aitana Ocaña para interpretar lo malo. La segunda semifinal en la piel de Ana Guerra y Aitana Ocaña para interpretar lo malo. Gracias por ver el video.